Música Te guardo de tu amor y sentimiento Y ahora que me vuelvo para no ver qué hay en el mundo Marte me decirte lo que siento Y ahora que me vuelvo para no ver qué hay en el mundo Pues miramos con canto que ha pasado Hacemos por orgullo mi cariño No sé ni qué cantidades ha quedado Tiene todo Haz mi mamá Me llamaba No quiero decir que no sé no estoy malggito Te cambié tu piel De llegarte a menos Tiene toda la sel�se Hace mi mamá Sincronización Enitten La Des Fort mes que es el negocio que ha dado un mundo ya conoce de la otra parte de mi pareja me creas que no hay un lugar deseo a mi que tu solita te detiene por cierto te buscaba pero ahora por cierto te buscaba pero ahora por cierto te busco solo a pie que ver bueno por cierto o rio volviendo y bien ahí un error Te lo juro que te arrastra Caray, que no hagas mi conversión Ya no me matan o tu amor carabará Pero que no me matan o tu amor carabará Dejo no ser de la otra parte que te falta